¡Suscríbete al canal! Pacholí Bebé, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Thermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche en Lunes de Mina. Llegamos al final de una travesía que nos llevó por 45 programas, donde hemos reflexionado, analizado y debatido los hechos políticos y sociales más relevantes. En este último programa del 2015, levantamos nuestras copas para brindar por un año que se va, esperando que el próximo nos encuentre más fortalecidos. Despedimos el año con una mesa de lujo, junto a los periodistas más renombrados de nuestro medio. A partir de este momento, con ustedes, la señora Amina Feliciangeli. Bueno, hoy no es que puede ser un gran día, es un gran día. Realmente, muy contenta de tener, como todos los años, desde hace 13 años que hago televisión, 13 seguido, digamos. Después había hecho dos años también en el 13, o sea que completamos 15 años en televisión. Bueno, casi siempre hice la mesa al final con los colegas, porque me parece, primero, porque formo parte, obviamente, del gremio, de los periodistas, pero aparte para poder escuchar, digamos, las voces, la diversidad dentro de la prensa en relación al balance del año y las perspectivas, y aparte porque a muchos de ellos, no a todos, les quiero muchísimo. Después decía, ¿a quién es lo que no le ando queriendo tanto? Bueno, muy buenas noches, en serio, y gracias por acompañarnos todo el año. Después va a venir la parte que Óscar Acosta dice que le piche, no le gusta, pero obviamente a mí es la parte que más me gusta. Y de verdad agradecerle a todos aquellos que hacen posible este programa. Antes, empezando, luego, por Tinola Borbón, fíjese qué preciosa la chaqueta, toda borrada, con este calado que está de ultimísima moda, me hace acordar a mi mamá cuando digo, todo era de última moda para contarle que yo me ponga la ropa que tenía, ¿verdad? Bueno, ya sabés qué, puedes consultar con Tinola, ahí está, chin, chin, puedes consultar con Tinola al 021-525-60 y en Facebook Tinola Borbón S.A. Y el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, ahí al costado de la terminal realmente vayan, porque la casa central es un verdadero imperio de la belleza. Y que Revlon, que nos presentó este año su nueva colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios, disponibles en 20 tonos. Encontra tu favorito en las tiendas Vendón y distribuidores autorizados de Galerías Guarani. Y hoy, la cena de hoy, como hace años, nos sirve el molino, una confitería de tradición en Asunción. Hoy tenemos de menú lengua a la vinagreta de entrada, ensalada caprese y romanitas de pollo a la mostaza, lai, no sé por qué me dijeron algo lai, por ejemplo, ¿verdad? Y de postre, la inigualable torta imperial del molino, que todos ellos casi ya conocen, ¿verdad? Que es impresionantemente rica. Bueno, ahora sí, saludo a mis compañeros de mesa, señor Lujacosta. ¿Cómo está usted? Usted está chulísimo, flaquísimo. Devuelvo la gentileza. ¿Cuándo? Eso de flaquísima, lastimosa. Es un poco de gentileza más que nada, sería una mentira, por ejemplo. Bonita. Muy bonita, señor. Muy bonita, sí. Muchas gracias. ¿Cuánto quiero es lo que vos alazaste, Óscar Lajosta? Apenas unos kilos. Apenas unos kilos. Vean por lo que es. Después me van a decir por qué, Óscar Lajosta, está flaco, porque me contaron. Yo me tuve que enterar acá, porque yo no estoy todo el tiempo. Ah, ya comenzaron las... Ya, ya comenzaron las campañas. Y no sé por qué asocian ciertos argumentos, pero después vamos a hablar. Señor Luis Mareiro, ¿cómo está usted? Hola, Mina. Qué placer. Gracias por venir, en serio. Qué gusto. ¿Por qué es lo que estás enojada conmigo? No, 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 contigo. Me di por aludio. No, 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 no. Esa es la cola de paja. Esa es la cola de paja. No, porque estaba a tu lado estaba enojado. Estaba, porque yo no soy rencorosa. Esa es mi virtud y tal vez mi defecto. Con Enrique. Él tampoco es rencoroso. No. No. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola, Mina. Gracias por la invitación. Y yo sí tengo una explicación. Así que no te vayas a preocupar. Y no tiene nada que ver contigo. Te quiero mucho. Ah, me quedé igual. Y no, no, o sea. ¿No venías por...? No, cuando nos toques la ronda te voy a, o sea, porque seguro me vas a preguntar. Lógico, obvio. Señor Santiago González, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá con vos. ¿Estás? Qué gusto estar con todos. En Canal 13, pero ya... Con Enrique, mi amigo. ¿Tu amigo? Mi amigo nos sacamos una foto recién. Recién nos sacamos una foto. Todavía no vi tu foto en el Twitter. No voy a subir ese. Festival de hipocresía. Exactamente. Yo le dije que le invité a una cena, no a un festival de hipocresía. No, pero eso que dice Santi es la pura verdad. Es cierto. O sea, nos carajeamos mal, ¿verdad? Pero después nos hicimos la fase. Sí, bueno, eso es saber debatir y disentir. En serio. Yo creo que uno no tiene por qué enemistarse cuando uno piensa diferente. Hoy nos pusieron frente a frente. No sé qué puede pasar. Pero Enrique sabe que le quiero. Sí, bueno, o sea, bueno. Después vamos a ver si... Apuntar bien, nomás. Sí. Y vas a tirar algo, apuntar bien. Bueno, el señor Roberto Pérez, ¿cómo anda? ¿Cómo se anda portando usted? Muy bien, Mina. Muy bien. Como siempre, bien. Gracias por la invitación a la audiencia. Muy buenas noches a los compañeros. Vale un trago. Entrás ya. Vale un trago, entrago. Un pesado ya brindando. Sí, me gusta ese estilo, Roberto. Me gusta, a mí también. Y bueno, estamos acá para evaluar este 2015 que se va y creo que vamos a ser testigos del lanzamiento de una histórica candidatura. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, me anoto para el lanzamiento, digo, no para la candidatura. Edgar Gritos, Paraguay TV, la televisión pública. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. El saludo también aquí para los colegas. Y contento de formar parte de esta mesa. No me esperaba y sinceramente me siento muy a gusto estando aquí. Qué bueno, gracias por venir. Bueno, y a mi compañera y camarada Jenny Domínguez. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y, por supuesto, a la gente que está siguiendo Red Guaranía a través de Radio 1000 y la señal del Canal 6 en el cable y, por supuesto, Canal 2 en el aire. Pueden comentarnos, enviarnos sus sugerencias, sus mensajes a arroba minaftv en Twitter o minafeliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a Josette por los tratamientos capilares de todos los lunes y por los mimos a lo largo de estos 10 meses. Así que a Clarita y a Mercedes de Josette Villabella, gracias por todos los mimos y la gentileza de siempre. Y, por supuesto, también a Segolem by Tinola por este hermoso vestidito que tengo hoy. Me decía Tinola que esto es una seda natural con unos apliques de piedras en color plata y dorado. Así que muchísimas gracias, Segolem by Tinola. Tinola, un beso gigantesco. Y también, obviamente, a la hija de Tinola. Muchísimas gracias. Mina, tenemos un informe, un recuento de todo lo que pasó durante estos 10 meses de lunes de Mina aquí por Red Guaraní. Pero eso lo vamos a dejar para más tarde. Bueno, muy bien. Lo que no quiero dejar para más tarde es lo de Enrique Vargas Peña. ¿Por qué es lo que no venías más, Enrique Vargas Peña, en nuestro programa? Bueno, resulta que la misma... O sea, esto está muy relacionado con lo que pasó con Santi, ¿verdad? Sí. Resulta que cuando Sara Cartes adquiere el grupo... ¿Te acuerdas que me invitaste y estuvimos hablando? Sí, sí, sí. Pero después, días y semanas después, digamos, fue subiendo... Estaba tratando de pensar yo el término para decir... Y la sobreexposición, digamos. En un marco de situación bastante negativo, digamos. Había como una expectativa negativa. Ahí nos agarramos con Santi, o sea, digamos, fue el mismo momento, ¿verdad? 15 de abril se dio la compra. No, o sea, pero nuestra agarrada, no sé, por ahí fue. Entonces, Mina, yo dije, voy a tratar de bajar los decibeles míos. Tratar de no exponerme tanto. Porque yo lo que tengo que mostrar acá es... Bueno, si hago o no hago bien mi trabajo. Entonces, pasó... Una de las veces que me invitaste sí tenía otra cosa, aunque vos no me creíste, porque después me contaban que me llamaste por teléfono y qué sé yo. Sí. Pero las otras veces simplemente dije, bueno, vamos a esperar que se hagan los judicios a partir de los resultados, ¿verdad? Y ahora ya estoy mucho más tranquilo sobre esa exposición. Creo que estamos, de una manera u otra, manteniendo lo que siempre nos caracterizó. Y entonces ahora, de vuelta, ¿verdad? Porque no... O sea, de vuelta a la sobreexposición, te quiero decir, porque me parece que se dieron esas respuestas. ¿No te sentías inseguro de lo que aceptaste? No, mira, pero hay... A ver, te voy a contar una pequeña... Le pido disculpas un datito. Yo suena que en el año 2013, en el año de las elecciones, yo creo que hablamos de este tema contigo en tu programa, un grupo de gente que está organizada por un diputado del Partido Liberal Radical Auténtico, que no voy a mencionar ahora porque no importa eso, ¿verdad? Quiero contarnos más. Estableció un ángulo de ataque que era yo y vos. O sea, éramos algunos, ¿verdad? Los que votamos por Horacio Cárdenas. Y nos tiraron con todo, ¿verdad? O sea, vendidos, miserables, bla, 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 toda esa historia. Yo esa vez, digo, aguanté porque... O sea, yo voto porque me da la gana y sinceramente me chupa un huevo lo que me digan sobre eso, ¿verdad? Pero después esta otra organización, esta misma organización volvió porque yo me peleé con Decide, más así, también, en la misma época. O sea, que era de varios frentes, ¿entendés? Y mientras uno va trabajando, la gente va viendo y entonces se van componiendo las cosas. Ahora estoy en paz con Santi, estoy en paz con Decide. Quiero... Pero, a ver. O armoniosamente estar en paz contigo. Pues yo no trabajé la gente nunca. No, ya sé que no, nunca lo... Además, vos fuiste muy correcta con mi papá y compañía. No, pero te quiero contar nomás que hay unas situaciones que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Me guardo un ratito para no contestar preguntas que... Porque en redes sociales, yo estoy sentado acá diciendo... Y hay un perfil falso, de repente, o verdadero, no importa, que te dice, vendido de mierda, ¿cómo le contestas? O sea, ¿qué es que tengo que sacar mi bolsillo? ¿Qué es que te cuente mi cuenta bancaria? ¿Entendés? O sea, no hay flexibilidad en la respuesta. Por eso, un ratito para atrás, ya va de vuelta. ¿Sabes qué sensación nomás me da? Y como es una discusión que ya la tuvimos con Enrique y cuatro meses después de no haber hablado, porque él se calentó y en serio, cuatro meses después de no haber hablado, un día suena el teléfono, veía que tuvo una discusión con Desiree en Twitter, yo no sabía qué tenía que ver en esa discusión, pero veo, quiero hablar con Santula y con Desiree Masi. Entonces me llama su productora y le digo con muchísimo gusto. Hacía cuatro meses y Enrique es testigo que yo venía buscándole por todos los medios, hasta una vez habiendo viajado al exterior, le digo a Carlos Peralta, Carlos, decíle que quiero hablar con él, porque de verdad, Enrique nunca pudo haber escuchado lo que yo dije, porque él a esa misma hora estaba al aire en la radio. Y me llamó Carlos. Y te dijo. Sí, me dijo. Claro, yo sé que te digo. Yo creo nomás, Enrique, que vos tomaste una batalla por demostrar tu independencia y era una batalla que no tenías que tomarla, porque vos no tenés que demostrarla absolutamente a nadie. Es más, cuando vos decís, yo tenía que tomarme el tiempo para demostrar cuál iba a ser la línea del medio, tampoco importa, porque vos no tenías por qué demostrarle absolutamente a nadie que sos un tipo independiente. El que te sigue sabe tu postura, sabe que siempre dijiste lo que dijiste, que siempre pensaste lo que pensaste, pero entiendo cómo me explicaste alguna vez que el clima que se estaba generando en líneas generales es lo que te llevó de alguna manera. Pero no fue una discusión con Enrique genuina, creo yo. Yo hasta hoy sigo pensando, y por eso tengo la relación que tengo con Enrique, porque sigo pensando que fue parte de un correveidile que se generó en el que él se calentó y nunca pude haber escuchado lo que yo decía con relación a él. Él dijo un montón de cosas sobre mí. Bueno, pero si decís vía Twitter y todas estas cosas que ustedes andan todo el día metidos en esto, sí, puede escuchar, o sea, sí puede leer. No, fue vía Twitter. Ah, no. No, fue oral. Sí, yo sí respondí vía Twitter. No, es cierto, Santi, lo único que... Hay una... A ver, el señor Cartes Horacio tiene un grupo de gente que le quiere y un grupo de gente que le odia, pero mal. O sea, y yo no me meto en eso porque es el derecho de cada uno quererlo o no quererlo, ¿verdad? Lo que pasa es que, por añadidura, los que trabajamos con su hermana estamos metidos, ¿verdad? Y nosotros tenía... O sea, yo por lo menos... Yo soy muy susceptible con eso, Mina y Santi y todos los compañeros, porque yo, como siempre digo, y es un lugar común ya, ¿verdad? Yo no tengo otra cosa. Yo no tengo estancia, no tengo empresa, no tengo nada. Tengo mi nombre y mi salario, punto, aparte. Entonces, cuando a mí viene un tipo y me dice, vos sos un vendido, me está atacando la manera en que yo voy a comer los próximos cinco años. Ahora, vos sabés que a mí, dentro de todo, le voy a ser absolutamente sincera, le voy a ser hasta argel. No siempre soy argel, pero le voy a ser... A mí, yo déseme algo que le haya pasado a ustedes, que hayan pasado por este tipo de cosas. Y yo creo que es positivo, yo creo que es positivo. Que vos, que inclusive cuando Luis Vareiro también atacaron de todos por cuando Antonio J. Taviersi estuvo, digamos, en los medios por todo el tema... El tema de la azúcar. De la azúcar, Ancon, Panic, que le atacaban a Luis, que eran vendidos, no sé si a vos tanto dijiste. A mí me leyeron, porque yo, obviamente, de verdad no entro en las redes sociales nunca. Muy pocas veces reviso el Facebook, reviso, pero ni contesto ni nada. Pero sí sé por qué me leen ahí en la radio, por eso nomás también sé, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué digo que me hallo? Porque realmente tantas veces la opinión pública en general, pero ustedes también que son parte de esa opinión pública, porque también opinan y sobre todo opinan con mucha autoridad, porque tenemos un medio, etcétera, etcétera, tan fácilmente juzgan muchas veces a compañeros, injustamente, como me han juzgado a mí muchísimas veces. Y yo nunca en la vida, ¿verdad?, he recibido plata ni de Juan Carlos Galaverna, ni nadie me cree, porque yo, como le estaba diciendo a Camila, yo estoy tan contenta conmigo mismo, que cuando uno está contenta consigo mismo y sabe lo que hizo y lo que no hizo en la vida, de verdad a mí se me resbala, porque yo he conquistado mi libertad a fuerza de trabajo, de lucha y de todo. Entonces, sinceramente, yo no soy como ustedes, que son más susceptibles, por ejemplo, a las críticas. Porque a lo mejor porque he pasado tantas cosas en la vida, siempre en contra, efectivamente, de la mayoría, porque yo siempre soy minoría, entonces estoy acostumbrada a ser minoría y libendiada. Entonces, sinceramente, yo siempre digo, si la gente come mierda, yo no me voy a convertir en caca. Entonces, a mí no me importa si a la mayoría le gusta comer mierda, no me voy a convertir en caca por eso. O sea que yo hago y pienso lo que realmente pienso y me tiene sin cuidado, sinceramente, lo que piensen los demás. No soy tan susceptible como ustedes. Pero muchas veces ustedes han sido injustos en su forma ligera de juzgar de repente que hay que la empleada de Guasmosi, claro que fui asalariada de Guasmosi, obvio, pero ya no era más presidenta, claro, ¿verdad? Cuando Guasmosi estaba en la llanura absoluta, ¿verdad? No pongo la mano en el fuego por mí, no pongo la mano en el fuego por mí, pero creo nunca haber dicho eso, en lo personal. Sí, sí, no, pero dijeron, no digo que todos ustedes hayan dicho, pero digo, no, hubo así algunas argelerías, ¿verdad? Pero eso es importante que a uno le pase, o sea, también es importante que me haya pasado a mí, por ejemplo, cuando me pasó, ¿verdad? Porque muchas veces prejuzgamos muy ligeramente a la gente y con, no solamente entre nosotros, digo, a políticos y a todos, ¿verdad? De repente son sentencias feroces las que hacemos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a través del Twitter y todo, que ahora inclusive hay bastante, la gente se esconde a veces detrás de anonimato o perfiles falsos, ¿verdad? Y dicen lo que quieren de uno. Yo creo que ese derecho tiene que estar limitado, lo digo sinceramente. No uno puede agarrar y hacerle pelota a alguien, ¿verdad? Sin ningún elemento de comprobación. Por eso, yo puedo tener mi posición sobre trabajar o no con un medido de un presidente, pero no por eso digo que vos seas un vendido, ¿verdad? A mí no me gustaría, pero después voy a explicar por qué, no me sentiría incómoda trabajando en el medio de un presidente, digamos, solo después explico. Pero digo, es interesante este ejercicio. Lo mismo pasa cuando antes a ABC le bajaba la caña uno a otro con lo que uno simpatiza o no simpatiza, te encanta. Pero cuando le bajas la caña a alguien a quien vos simpatizas y te parece injusto, ya no te encanta, ¿verdad? Mira, yo creo que esto va a pasar siempre. Hay dos cuestiones que hay que entender, ¿verdad? Uno, primero que los periodistas somos factores de poder. ¿Puedo comer? Oye, cómate, por favor. Bueno, entonces, comer. Bueno, sí. Yo creo que hoy los periodistas somos... No fue comprado por Carte porque tiene hambre. Somos factores de poder y, obviamente, si vos estás en el juego del poder, te van a pegar. Así es. Yo me acuerdo cuando empezaban con el tema del azúcar, que fue insufrible, ¿verdad? Obviamente, no le pegaban en ese momento a Marco Galanti, que era el director de Telefuturo, no le pagaban a Alejandro Peralta. ¿A quién le pegan? Y a los periodistas, porque nosotros pues somos la cara visible, ¿verdad? Y además, porque obviamente nosotros somos ácidos cuando tenemos que criticar a la gente que administra la cosa pública. Entonces, me acuerdo que Marco Galanti, porque nos fuimos con Ocar a reclamar, decía, la mierda, ¿qué van a decir ustedes? Reacciones, porque nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué tenemos que ver con nosotros en el supermercado, ¿verdad? Salgan, digan algo, la miércoles. Si no es la mierda, la recibimos nosotros. Y me dice Galanti, pero esta es parte del juego, me dice, ¿qué esperá? Si vos le pegás, le pegás, le pegás, le pegás unos cuantos, tienen la menor oportunidad y te van a devolver la torta, me dice. Y esta es la oportunidad que te están devolviendo la torta. Entonces, lo mismo pasa con Enrique. O sea, Enrique, con Vengamos, le ha pegado a la Teresa Calcuta. ¿Vos sentiste justo o injusto de esa tal que te pregunto? No, yo entendí, entendí. No, 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 ya sé que entendiste. No, no, por supuesto que nunca te gusta, mira, más vale. Sobre todo cuando vos decís, la puta no es cierto. O sea, cuando decís, che, no dijeron nada. Fue tapa de última hora. Fue el principal tema de noticias del noticiero, los dos noticieros. Nos pasamos toda la mañana en la radio entrevistándonos sobre el tema del azúcar. Hicimos un editorial diciendo a J. Biersi se tiene que ir preso si hay contrabandista. Y al otro día te dicen, eh, ¿por qué no decís nada? Y claro que te calientas. Yo soy igual que Enrique, un calentón terrible en las redes sociales. Le mando al carajo cuando te dicen, che, te pagó y ya me caliento. Pero es parte del juego. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pero no tendría que ser así. Justamente sobre ese punto quería decir que el problema está cuando el periodista toma partido. Si bien estamos expuestos todos los días en Facebook, Twitter, todas las redes sociales, las personas, obviamente, el único medio que tienen para decirte sin filtro las cosas es a través de las redes sociales hoy día. Y tan fuerte es esto que muchas veces genera que cierta, digamos, cierto grupo, cierto sector quiera tomar también partido. Y lo hacen de otra manera. Es donde, ahí yo veo que está mal. Es donde trasgrede ya la agresión verbal. Donde muchos dicen, oh, le vamos a reventar el auto cuando salga o esto. Si bien los periodistas, es cierto, estamos expuestos, todos estamos expuestos a esto. Hay que tener un poco de cintura, creo yo. Tampoco dicen, vamos a agredir. Pero hay, mira, aquí hay algunos que, digamos, barras bravas, que toman partido. Digamos, no se dio, pero que digamos que el problema está cuando también. Excepto en la época de Oriedo, que ahí sí estaban bastante más. Claro, el problema está ahora, el que está expuesto, está expuesto siempre. Las redes sociales es la moderna puerta del baño. La puerta del baño, después de donde el que se sienta ahí, escribe lo que se le da la gana y el pago de niente, ¡Baj! Eleverá la boludadera que escribió. Y no puedo evitarlo, ¿verdad? Y eso es así. En las redes sociales, lamentablemente, te pueden decir cualquier cosa. Además, te inventan. Uno elige también, Luis, y aprende a elegir lo que va a hacer en redes sociales. Finalmente, es como tener una oferta de X cantidad de diarios y vos sabés que estos te venden porquería y estos te venden parte de una realidad. Vos elegís a la gente a la que seguís, vos elegís lo que lees, lo que silenciás. Tu libertad, finalmente. A veces uno cree que lo que pasa en el mundo es lo que está pasando en las redes y al resto le importa un pito lo que lees. Exacto. Pero voy nomás a no subestimar esa herramienta que hoy sabemos que es sumamente importante y uno termina diciendo qué va a leer y qué no va a leer. Yo por eso no me caliento tanto como se calienta, Enrico, porque te sueles calentar vos. Yo veo que Oscar en ese sentido es mucho más sencillo. Pasa por alto en muchos casos cuando se da cuenta que la crítica no tiene ningún tipo de fundamento. Te pasa que en las redes somos como somos. Y sí. Pero Oscar marca las pautas. No, no, no. Ahora sería, bueno, digo, lo que Mina señala, una suerte de mea culpa, de autoanálisis, de introspección, así de mirarse un poco por dentro y que hagamos rápidamente acá en la mesa nomás quiénes son los periodistas propietarios de sus propios medios. Para empezar a hablar de una suerte de independencia. Si no quiere hacer o no, uno tiene que empezar a, no sé si autocensurarse, pero reivindicar de entrada la libertad que tiene para opinar en tal cual sentido y que levante la mano aquel que nos dijo en algún momento, ¿será que esto no le va a molestar? ¿Será que no tengo que consultar con mi director periodístico, con el jefe de piso? Lo que sea. Porque al final nos debemos a un grupo empresarial, lo que no significa que uno alquile su conciencia. Pero si uno hace rápidamente un empadronamiento de los medios, yo no sé si vamos a estar en condiciones de ser tan autocríticos como deberíamos, pero finalmente eso es lo que nos exige el televidente, el radio escucha, el que compra el diario. Entonces no tendríamos que molestarnos. Pero lo que dice Mina, a eso voy, muchos de repente nos erigimos en pontífices cuando se trata de este patrón. Pero nos olvidamos cuando se trata de nuestro patrón y es allí donde nosotros tendríamos que establecer un mecanismo que podría significar, transparentar nuestro trato y esa interactuación a través de los medios. Hablamos un ratito de patrón, digamos, o de dueño. Me gusta más el patrón un poco, pero... Sí, a mí también. De todas maneras, finalmente Radio 1, te pregunto. Sí. ¿Es también de Cartes, o sea, del grupo Cartes? Hasta donde nosotros hablamos con Pimpo Guasmosi, que es nuestro jefe directo, las radios no. Radio 1, AM, las dos FM. Popular y Corazón FM no pertenecen al grupo multimedia que compró Cartes. Quedó como 1SA. Sí pasaron a propiedad del grupo Cartes, el diario Popular, el diario Hoy Digital, Láser FM y no sé si olvidó algo. Hasta ahí. Son tres. Te digo porque, sinceramente, así como pasa también con el tema de Unicanal, ¿verdad? O sea, gente tan allegada, digamos, al primer anillo de Cartes sería, ¿verdad? Que me dicen que sí, que también... Es más, le llamé y todo al ingeniero Guasmosi, no sé si me iba a mentir o no, normalmente fue siempre muy sincero conmigo, para preguntárselo, pero no pude dar con él. Después, él me llamó, me imagino que para felicitar, porque siempre me llama a fin de año. Y justo yo no lo pude atender. Estaba al aire. Pero, de verdad, mucha gente dice que sí compró, pero que todavía no quieren, digamos, hacer público que se compró. No sé por qué, ¿verdad? No sé si hay un problema legal de no tener más de una radio. Qué sé yo, no, no. Sinceramente, no sé cuál es el problema, pero me dicen que sí es. Yo voy hasta donde recibimos las explicaciones en el día en que justamente se hizo el anuncio. Aparte que habría que partir de la base, la quiniela, que pasa a ser fundamental también desde el punto de vista comercial. O sea, que la AM, al menos por un buen tiempo, por tres o cuatro años, va a seguir siendo del grupo Guasmosi como tal, porque ellos explotan también el negocio de los juegos de azar. No, eso sí. Y bueno, entonces sería como vender tu propio parlante, puedes estar buscando un parlantero en el vecindario, si uno no me entendía lógica. No, pero eso no es fácil. Pero al final, sí, sí. Nunca vamos a saber lo mismo que acá. Claro, pero si vendió una parte de la torta y la otra, ¿qué más? No, pero eso no está vendado, no está comprado. Sí, no, ya sé, pero te digo nomás. Viste que a veces te pregunta, ¿Che, ¿po, compró? Pero le digo, mira, yo, si fuera yo que me sentara a analizar la plata con este señor, sería cantante. Claro, claro. Nosotros pues no sabemos, en realidad. No, muchas veces saben. Por ejemplo, en el caso de la 970, en Comer, ellos asumieron. Y al principio no asumían, pero después, obviamente, hicieron súper público, todo. O sea, no sé, por eso a lo mejor a la gente se lo dicen, no sé. Yo creo que asumieron lo de la 970 desde un principio. Sí, sí. En el momento que se comunicó. Lo que sí me llamó la atención... El único que no sabía era yo. Después de todo el resto sabían. Lo que sí me llamó la atención fue que... Te juro. En el último spot que se hizo del Grupo Nación, no aparecía Popular, por ejemplo. Y Popular está dentro del Grupo Nación. Y no aparecía Popular. Puede ser un detalle, ¿verdad? Sí, sí. No, pero fíjense que desde que comenzamos estamos hablando de este tema. ¿Qué es lo que como síntesis tenemos? Que la disputa se está dando desde el poder político y empresarial en el campo de los medios de comunicación. Entonces, la gente está entendiendo que el escenario se constituye con medios de comunicación para transmitir lo que uno quiere, probablemente instalar, o como ya se vio y las críticas de estos días apuntaban a eso, que hacer una comparación de tapa de los diarios y encontrarás que por un lado hay versión de la situación crítica que se está dando en determinados sectores de la sociedad paraguayo. En tanto, otra tapa te refleja otro ángulo, como diría aquel periodista, de la información, en donde lo que se trata es de insuflar un ánimo diferente por algún número favorable que se da en un determinado campo. Claro, porque la realidad no es ni todo malo ni todo bueno. Entonces, hay algunos que rescatan, claro. Ambas cosas existen. Cada uno lo pone énfasis en una cosa o en otra. Para la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué es lo que siempre hemos destacado? Creo que todos. Yo con Mina tenía diferencias respecto a lo que ella siempre me dijo. Que ella dice, con respecto a lo que dijo el compañero, que se tomen posiciones. Debería ser lo que la gente entiende. De fulano, Enrique Vargas Peña dijo, yo le voto a Cártel y lo asume. Yo sí quiero escuchar lo que dice Enrique. Sé que él dijo eso. Y elijo escucharlo porque sé que esa es su posición. Y nos le anda dando la vueltita por allí para hacer que es súper objetivo y que no toma una posición. Mejor que se tome posición. Me lo dijiste hace 20 años para que seamos más concretos. ¿O no? Así es. Más o menos así. Porque yo me iba de ese lado un poco purista. Me decía, sos demasiado purista. Es la escuela, lógico. Y tenía razón. Venía de esa escuela. Yo trataba de siempre tener un equilibrio, trataba de que la gente no confundiera las cosas. Después de 20 años lo asumí. Totalmente. Ah, y después de 20 años me da la razón, no me la consta. Pero digo, pero digo, ¿qué es lo importante aquí? Algo que todos dijimos también. Pluralidad del medio. Exacto, así es. La pluralidad del medio. Y el peligro del olivopolio. Cuando las cosas se concentran y te quieren mostrar solamente una cosa de color. Por eso yo celebro que tengamos hoy. Antes eran medios, ¿verdad? Tipo un fenómeno balcánico. ¿Verdad? Una balcanización de medios teníamos. Hoy está más concentrado. Pero vos tenés determinados sitios donde tenés. Cierta diversidad. Y tenés y decís, mira, este ve así, esto ve así. ¿Qué es lo importante? Que podamos ver todas esas cosas y podamos discutir en una mesa así. Así que es. Y que la gente elija. Que la gente elija totalmente. Yo solamente quiero un matiz, Oscar. Totalmente de acuerdo. Nada que discutir. Porque dentro del grupo y compañía, en todas estas discusiones que se dieron, y bueno, dentro del gremio también. Yo planteo también que hay otro elemento que creo que no podemos sacar, que es, hay una dinámica en la economía de la globalización que tiende a la concentración. O sea, yo no estoy haciendo acá un juicio de valor. Nos gusta, no nos gusta. Eso aparte. Este es un hecho. Resulta que, voy a poner un ejemplo medio estúpido, ¿verdad? O sea, medio básico. Es mucho más eficiente el grupo Biersi, administrando una red de medios con una administración unificada, por decirte, que lo que pueden ser seis medios diferentes, ¿verdad? Entonces, la eficiencia económica lleva a la concentración. Lo que creo que nosotros tenemos que cuidar, lo que absolutamente creo que tenemos que cuidar, es que se mantenga la pluralidad. O sea, ese para mí es el elemento central. No, o sea, nosotros no podemos, nosotros, o sea, nosotros, cada uno de nosotros no tenemos ni la fuerza, ni el poder, ni nada que nos permita atajar un proceso que es mundial, ¿verdad? No es Paraguay, es en todo el mundo. Murdoch, Turner, bueno, esto es un proceso mundial. Entonces, hey, vamos a tratar de mantener dentro de los medios la pluralidad, de manera que se pueda escuchar la derecha, la izquierda, el centro, arriba, abajo, el costado, y poder darle a la sociedad. Y después, por supuesto, la sociedad decide si cree o no cree. Y eso que dijo Oscar, yo sencillo de un señalamiento, el evitar prostituir el micrófono, me da cuenta de que supuestamente uno juega transparente, pero por detrás a veces maquilla realidades. Y de frente, como hacen muchísimos colegas, yo veo en la televisión argentina después de estas últimas elecciones, muchos estaban allí, caminos al cadalso, porque asumieron ciertas posiciones incluso radicales con el grupo CAI, y hoy por hoy no saben exactamente dónde están ubicados. O sea, yo creo que si uno le advierte a su audiencia y dice, yo soy de tal o cual pensamiento ideológicamente, esta es mi extracción, ¿cuál es lo que va a ser el cuestionamiento del día de mañana cuando uno ya hizo el señalamiento en debida forma? Ahora, muchos juegan a transparentes, muchos juegan a franciscanos, casi casi a dominicos, pero finalmente termina la nota y le llama, te gustó fulano, y vos estás en tal cúpula, y vos respondés a tal presidente, o sea que, ¿para qué vamos a engañar? ¿Cómo crees que la gente no se da cuenta, Robert? Yo creo que se da cuenta, la gente sabe perfectamente, pero está mal. Tener los niveles de anunciante, tener los niveles de rating, tener los niveles de repercusión, me parece que todo está mucho más democratizado. Pero entonces así como jugamos de frente con los empresarios, que compran o no compran bien, tendríamos que jugarnos también entre nosotros y decir, che, fulano. Pero se declaró solo. Para hacerte el, si al final... Pero ¿por qué vos tendrías que reclamarle a tal o cual periodista que juegue independiente? Es el juego de cada uno. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que transmitimos a nuestra audiencia? Aquel que piensa que nosotros finalmente somos los que encarnamos la representación de ellos y es el que te da la fuerza justamente ese televidente, el radio escucha o el que lee el diario, al final. Yo calculo y creo que esa finalmente es una lección de la gente. Yo siempre destaque en el sentido y recuerdo perfectamente cuando Enrique hacía un programa con Clary Arias a la tarde en la radio. Tarde de perros. Tarde de perros. Y decían, ustedes están escuchando la opinión de dos liberales y opinamos desde nuestro pensamiento liberal. Y me parecía mucho más genuino que uno que entra a jugar un partido que vos sabés perfectamente que te vende una nota en el diario, que te negocia apretándole a tal o cual persona diciendo te voy a poner este título, te voy a hacer tal cosa. Y todos sabemos, sabemos en el medio, sabemos quiénes se manejan así. Y la gente hoy sabe perfectamente. O sea, que el Tribunal Popular sea el público, que nosotros no nos erijamos precisamente en juzgadores del par. Que yo creo que ya es. Tan prostituido en general también está este medio, que nos hace falta que nosotros no señalemos nuestras chanchadas para que la gente se dé cuenta. La gente ya se dio cuenta hace rato y se dio cuenta a la hora de comprar un diario, a la hora de prender un noticiero, a la hora de decir, este es creíble o este está jugando tal partido. Y me parece correcto que la gente finalmente decida. No, no, independientemente de lo que nos parezca correcto o no que la gente decide, así es. La gente es la que decide, digamos, ¿verdad? Pero, tanto la gente como los periodistas, porque nosotros también somos gente finalmente. No parecemos, pero somos, ¿verdad? También la gente se equivoca. O sea, no es también que la gente, la mayoría decide, eso es cierto. Pero no la mayoría que decide tiene razón. Totalmente. No, no es así, en el sentido de decir, la gente sabe, no es mentira, la gente no sabe muchas cosas. ¿Y qué va a ser, mina? ¿Salió con un megáfono a gritar para que te crean? No, no, eso te digo, igual la gente decide y punto, ¿verdad? Pero no, es que la gente que decide sabe. Es el juego de la democracia. O sea, funciona así. Así funciona así. El político populista tiene un éxito tremendo y vos racionalmente, pues sí, es un hijo de puta porque le está vendiendo humo, ¿verdad? Así está expuesto un político, un mandatario. ¿Y por qué no vamos a estar expuestos nosotros así si somos parte de la demás sociedad? No, es que la gente te escucha porque sos creíble. La gente te escucha porque lo que vos decís refleja su vida. Exacto. Generalmente es así. O sea, el fanático, el que le escucha a Enrique todos los días, se mea escuchándole a Enrique. Y cuando usted se mea amado todavía. Y lo va a seguir escuchando porque se siente identificado con lo que está diciendo él. Yo tengo una persona que le escucha a Enrique justamente para criticarlo después. Y dice, este hijo de su madre. Y siempre hubo lo mismo. Pasaba con Víctor Benítez. No, pero eso no pasa así. Porque lo guiaban y lo guiaban. Yo era así. Conmigo es igual, la gente que te odia, ¿verdad? Y te escribe. O por ejemplo, la columna. Yo tengo gente que lee todos los domingos solamente para tirarme mierda. Y ahí está. 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 Habló sobre la hambruna intelectual. No, la hambruna intelectual. Y habló de la cachaca. Y por eso religión. Claro. Eso es religión. Como señal de hambruna intelectual. ¿Y qué pasó? Los perros le pegaron tanto. Muy doloroso. Y terminó borrando su Twitter. ¿En serio? Sí. Pero eso fue ahora. Y harían un buen nudo. Pero yo lo hice de la cachaca y dije, estoy totalmente de acuerdo con la derecha. Pero yo no lo mismo. Bueno, y ahora lo mismo pasó porque yo nada. Twitter ni tengo, ni sé ni cómo se entra. Por suerte vivo en mi mundo de fantasía. Pero lo de Pamela y Víctor Benítez. Es lo de Paola. Es Paola, perdón. Paola y Víctor Benítez. Y Víctor Benítez. Venítez, ¿verdad? Que ella hizo un comentario así. Paola metió un comentario de la situación que estaba pasando veranda. Pero es la que le toca a ella. Exactamente. Pero entonces yo dije, porque a mí me encantó. Justo al lado, en Crónica o Popular. En Popular, creo que. En Popular. No, en Crónica. Bueno, no lo hago. Bueno, y el otro lado, en la página salían los perritos. O sea, la gente que se iba a rescatar a los perritos. Entonces yo le dije, Víctor Benítez me va a decir lo mismo. Porque él hizo los castillitos de arena. Y qué sé yo. Y yo digo, qué tierno. Esto de rescatar a los perros. Y seguro que Víctor Benítez. Por suerte no tengo Twitter. Y yo voy a decir, ponía eso. Imagínate. No, de verdad que yo no sé si es más negocio tener o no tener Twitter. Yo soy del rincón del viejazo todavía. Ustedes, bueno, no podrían vivir sin el Twitter. Decirle a Oscar a las 5 y 10, te saluda. Es periscopeando. Para fraseo nomás a Humberto Eco, que se refirió. Y a otros que, como aquel periodista cuyo amigo fue degollado e indignado, lanzó aquello de que las redes sociales son como un gran basurero. Hay mucha mierda. Pero también hay cosas importantes. Del basurero también se come. Y entonces, lamentablemente, esa situación de repente se generaliza por todo esto que estamos comentando. Pero es una escuela espectacular para poder morir. Ser tolerante. Pero al máximo. Para mí. No, no, no. No, justo miren esto que estamos hablando. Yo creo que el nivel de censura, justamente que estamos acá ensayando ese concepto. ¿Quién le dice sí o no al periodista? Porque hasta ahora nosotros nos encargamos de marcar el derrotero, de editorializar, hasta, si se quiere, de juzgar. Entonces, yo creo que el Twitter o el Facebook es una buena manera también de que nos juzguen en nuestras posiciones. ¿Por qué directamente? Yo tengo que ir a una brevísima pausa, les cuento. Sí o sí. Mira, por último. Además, me parece... No, no, no. Ahora, ultimísimo, como dice Enrique. Puro solemnemente. Eso que dice nomás, Oscar. Yo no sé si en el periodismo, en otra época... Yo estoy acostumbrado ya a la época de las redes. Yo soy casi un nativo digital. Claro. Pero en otra época, el periodismo estaba tan acostumbrado a que le critiquen su trabajo, como dice Roberto, en tiempo real. Entonces, yo creo que es una forma de convivir hoy con que también la gente te putee en tiempo real cuando vos o te mandás una cagada o no te mandás, como le puede pasar a cualquier político, que prendía la radio y escuchaba todas estas puteadas todo el tiempo, a veces justas y a veces injustamente. Nos pasa lo mismo ahora a los periodistas y hay algunos que probablemente todavía no entendieron que en tiempo real también el periodista, el que está en ese pedestal, puede ser puteado. Pero es una absoluta vigilancia de la gente sobre los periodistas. Eso es lo más que quería agregar. Para mí... Es muy importante. Vos sabés que yo, así como Luis, recalentó, me pituan. Te ayudan. Pero reconozco absolutamente que es la democracia en funcionamiento en los medios. Sí, te ayudan. O sea, ya no somos dioses. Te cuesta. No, sobre todo esto se expone en las redes. Cuando uno ve lo que los demás escriben, entonces entienden en qué anda, en qué está, si en realidad te está siguiendo, si está leyendo esto, qué cierto sector sigue. Y de lo que hablaban ellos, lo que ya se hablaba también, lo que es la agenda setting, lo que se marca, lo que marcan los medios, qué es lo que te venden. Hoy día los jóvenes ya no consumen humo. Eso es mentira. Ya hoy día más que uno tiene un smartphone donde puede ver qué es lo que está pasando, qué es lo que dijo antes de ayer, qué es lo que te está diciendo hoy. Y por sobre todo te condenan. ¿Saben si le han metido? Por sobre todo te condenan. Se volvió más sabia. Se volvió más sabia. Yo creo que antes era muy intuitiva luego. Pero ahora con el auxilio digital, ahí, no en sus manos, sino a la altura de un dedo. Se tiene todo. Sí, sí, sí. No, es el dedo. ¿Qué dedo le haces de 16? Pero todavía me hable de pausa. Luego de la pausa quiero saber quién se candidata y a qué en esta mesa en el 2018. Hay un candidato acá. Vamos a ver quién es. No, quién es y a qué. Y a qué. La alegría de la Navidad, ya sabés, que está en Universal Import, que te esperan siempre con todos los artículos navideños. Ya sabés, año tras año, Universal Import. Bueno, realmente en Reca, los regalos empresariales, los uniformes, todo lo encontrás. Ahí está, por ejemplo, esta colección inspirada en Frida Kahlo que amo y en Romero Brito. Además también se llena de magia y color con la colección de Aire Místico. Ustedes pueden ir a Reca, que está en la calle Padre Cardoso, 704, esquina Teniente Ruiz, teléfono 021-226-712. Más información, www.reca.com.pi. Pausa y enseguida sabemos quién es el candidato. El candidato. Las fiestas son el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Enterate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro, sos vos. Lo más sexy, no creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí, maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Farmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de mil paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad, que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Farmacenter es una marca Dohaeju Paraguay. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la cooperativa universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar dos autos, Suzuki cero kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaele. Próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta. Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad. Que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renovar tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de barcos y rodados ya está en tu camino. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com Ingresa a Contimarket.com Y sorprendete con todo lo que puedes encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Ten yo ser. Vive la experiencia. Viva la experiencia. VisO'a contimarket.com Visit naviga.com MisProgramet.com Cuidando.com Dig activate.com кривónico jer 갑ino.com Bien disasters.com Másking.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cargá en barcos y rodados. 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 y a Bioethic Pharma para sus productos GNC a la hora de las compras. Y aquí me parece que... Ah, no, me falta uno, podría haber, pero espero que estén todos. 28, 28, 28, ya contaron. Bueno, gracias a los 28, entonces, auspiciante, en serio. Gracias a ustedes, este programa está al aire y espero que sigan apostando en serio a programas. Entonces, me pongo muy contenta cuando le veo también a Santi, que al principio tenía muy pocas publicidades y ahora tiene muchísimas publicidades. Eso, veo de repente otros programas que se inician. Y en serio me gusta que la gente, en serio, que las empresas apuesten. Porque siempre los empresarios dicen, bueno, pero digan tal cosa, tienen ustedes, son... Pero para eso es necesario, obviamente, que apuesten a unos programas periodísticos. Así que agradezco de todo corazón, en serio, que lo hagan, porque gracias a eso hay diversos programas hoy al aire, ¿verdad? Y eso es muy importante hablando de la pluralidad. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, Oscar, ¿vas a ser o no? Hablando de pluralidad... Para la calcomanía, por una calle, tenés una partida de... Claro, Reca, por ejemplo, te va a hacer la calcomanía. Encima, la dueña de Reca es preciosa. O sea, encima vas a tener el placer de conocer la Reca. Vos que sos tan discreto en ese campo, ¿verdad? Bueno. ¿Vas a ser en serio candidato a senador? No, no, no. ¿Y Roberto, dónde se canta? Acá está el culpable. ¿Quién? Luis Barrio. Luis Barrio, porque él te lanzó. Bueno, la pregunta vino. Yo dije que si optara a un cargo, sería electivo. Igual que tu pensamiento. No administrador. Puedo asentar en un libro, debe y haber, y escribir más y menos, y por ahí. Siempre hemos criticado que llegan a esos cargos los que no lo saben hacer. Que coste que hoy ya hablan de los proyectos donde se incluyen grupos, tipo Mujica, que dice, yo no tuve probablemente todo el tiempo necesario para formarme, pero traigo a los inteligentes que pueden ayudar. El político más el equipo que puedan ayudar a construir una administración eficiente sobre todas las cosas y honesta. Hay que agregar siempre la vellera, eficiente y honesta. Y sin embargo, cuando Luis me pregunta eso, yo le digo, fue acá en este canal y en este mismo lugar. La escenografía está en otro lugar. Preferiría en todo caso un cargo electivo, porque allí está la política. Entonces la gente dice, bueno, pero hoy día ahí en el Parlamento uno ve que cualquiera se sienta. Esa es la representación política. Y es lo que la gente eligió. Pero aparte, es la composición de nuestra sociedad. Es un reflejo de lo que somos. La gente cree que tienen que venir titulados, que vengan de Europa, de Estados Unidos. Eso no existe. La verdad de representación está en lo que la gente tiene a su disposición. Y son los que genuinamente pueden seguramente traer una voz y sentarse en ese lugar y construir, no construir, consolidar la república. Está hablándote como senador. Es que comparte mucho con Euclid, entonces hasta los ademanes ya. No, pero ¿querés ser o no candidato? ¿Querés ser o no candidato? Por ahora no. Te dije lo mismo, Luis. ¿Cuánto no me siento? Y un año más va a ser televisión en 2016. ¿Sabes cómo se armó el quilombo? Yo le dije a Oscar, Oscar, vos puedes mirar a esa cámara y decir que no vas a ser candidato en el 2018. Y él me dijo, no puedo. Ah, o sea, él no va a ser. Tengo compromisos asumidos. ¿Con quiénes? Y profesionales. Tengo contratos escritos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tengo contratos escritos. ¿Hasta cuándo? Va hasta el 2018. ¿Va hasta el 2018? ¿Vos busque a Antonio J. Javier si vos le pedís un año antes de salir? ¿En serio lo que le pasó a Mario? Claro. Mira si no te vas a... Aparte, minan los contratos que uno establece. No me da una multita por rescindir. Es la cara de bola que ponés. Aparte, no creo que... A ver, cara de bola de bola. Aparte, no creo que Vierci suponga tener un senador de la talla de un Ocaracosta. Acaba de dar en la tecla Santiago. Yo no pertenezco. Mi probable incursión política no puede pertenecer. Ni a un partido político, ni a un candidato en particular. Y tampoco, y puede no pertenecer, digo, solamente a un partido político. No, no hay arreglación. Sí, también. A un partido político y tampoco a un poder empresarial. Claro, pero lo que voy es que no se va a oponer. No digo que él va a promover. No, dijiste a tener un senador. Sonó así como que... Sí, a tener un senador. No, no, no. Ah, tampoco el santulazo. No, no, no. De santulazo. De santulazo. Vamos a tirar el santulazo. Hoy es el lunes, no es domingo. Enseguida, así como Oscar cambió, también Santelio. No, pero claramente le dijo, Vierci va a tener un senador. Vamos a tirar las semilletas. Este, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que vimos últimamente? Me gusta el énfasis. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos últimamente? Parece un encantador. Vimos que las candidaturas, las que triunfan, pueden no pertenecer a un partido político. Entonces, si los partidos políticos aprendieron de esto último, ¿qué pasó? Es muy probable que tengamos la posibilidad de ver candidato detrás del cual vayan las asociaciones políticas que tengan interés en llegar. Serían como locomotoras. Creo que, claro, creo que ya hoy esa es la idea. Con Luzo pasó ya eso. Y con Luzo. Y con Luzo. Y con Luzo. Y con Mario. Los partidos están degrados. Ahí tenés Ferreiro. Andrés Caballero. Y son varios. Entonces, Antonio Burin. El propio Hugo Rubin. Yo creo que hoy se puede construir. No una alianza electoral. Yo juego por algo que Mina en algún momento, cuando estaba como candidata, porque fue candidata, asumió una postura en un determinado momento de su vida. Yo creo en una concertación política y no en una alianza electoral, solamente electoral, repito, sino en una concertación donde Macri llega finalmente, claro que no es porque él lo construyó, pero llega casi con un frente amplio declarado ahora, donde todos los que no estaban de acuerdo, sí querían que cambiara el gobierno, dijeron, pues vamos aquí, después vamos a ver por adelante cómo vamos construyendo. De eso se trata. Yo creo que los partidos tienen conciencia de eso. Me parece... Irías, por ejemplo, si estás más afín hoy día, cualquier cosa puede pasar en 24 horas, no te digo luego en un año, pero irías con una concertación, digamos, opositora a este gobierno, o irías con el Partido Colorado, si tuvieras que elegir esas dos, digamos. Pero es que una concertación puede incluir al Partido Colorado también, o a sectores representativos. Ferreiro, ¿gana solo con los votos de la oposición? No, no, pero la concertación no es con el Partido Colorado. Obvio que los colorados... Con los membretes. Claro, bueno, no los membretes. Esa alianza con el Partido Liberal, que no es un membrete, es un partido. O sea, una relación institucional, una concertación institucional, ¿verdad? De los partidos. Y si uno encuentra un espacio, y si la idea que uno propuna puede ser llevado por estos grupos, ¿qué te parece? ¿Por cuáles grupos? Por cualquiera. El Partido Colorado, el Partido Liberal, sea el que sea. Pero acá, lo que está hablando... Ojo que nosotros siempre somos últimos en experimentar los fenómenos que se dan en toda América Latina. Hoy en América Latina los partidos tradicionales están destrozados. Ah, bueno, pero acá, discúlpame, no, mirá lo que son las municipales. No, 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 no. Y el país está teñido en roja de azul. Pero, ¿a qué doy, Mina? Dentro de los propios partidos van surgiendo sectores que tienen mejor relación con sectores internos de otros partidos, y se van creando nuevas organizaciones, que es lo que dice Oscar. O sea, vos podés tener un sector progresista, por decirte. Un sector progresista... No, pero acá va a haber siempre dos o dos unos buenos años. Siempre, no, todavía va a haber por muchos años el bipartidismo. No, es lento. En los Estados Unidos es por eso que existe el bipartidismo. Bueno, lo que pasa es que a ellos les resulta. Bueno, ya sé, pero nosotros... Yo diciendo, yo diciendo, Mina, una cosita nomás que quiero agregar, ¿verdad? Y entre partes, a mí me gustaría mucho que Oscar sea senador, pero eso aparte. Yo votaría por él. Yo también votaría por él. Pero, no, y te lo digo en serio. Pero, no, el punto para mí es el siguiente. No, yo creo que los partidos están en quiebra, Mina. Nosotros estamos viviendo una inercia que vos decís, vos tenés resultados en las municipales que de rojo y de azul es cierto, pero son partidos que están quebradísimos. Y fíjate vos, no solo en Asunción, en Encarnación, en todas partes. Los partidos han tenido que recubrir a figuras externas. ¿Los partidos son aparatos? Porque los partidos son aparatos cada vez más buenos y cada vez más rechazados. A mí me lleva la atención... No, pero aparatos que funcionan. Mira, mira, Enrique, te voy a ganar la segunda discusión política. ¿Verdad? Primero vos decías que Cártes tiene que gobernar sin los colorados. Tengo grabado, decían, ojalá se desaga a todos los colorados. Estamos en eso, ¿eh? No, estamos en eso, decís vos. Yo creo que estamos en eso. Bueno, bueno, después voy a ligar un poco. Espera, espera, no, no, para en la rotativa. Después de convertir Muru Vizarroga en el PC de Anel. No, no, no. Para en la rotativa. Espera, ¿en qué sentido estamos en eso, decís? Estamos en qué sentido. Yo creo que Horacio... Coste que yo no hablé esto con el presidente, pero quiero decir mi percepción. Yo creo que Horacio está jugando a hacer una base política propia. La camporita. Yo creo que es muy mala... Yo creo que es muy mala caracterización. Con los hilos morenos y compañía. Sí, pero voy a ir enseguida al tema. Bueno, pero yo creo que Horacio sí está jugando a hacer una base política propia. Y esa base política propia no es el partido colorado tradicional. Por eso, por decirte, Calé, por ejemplo, está tan enojado. No solo Calé. No, y no solo Calé. Si no fuera solo de Calé sería interesante. No, totalmente. No, pero yo creo que Calé es un peso pesado. No, 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 porque quiero decir que no es solo Calé. Pero, ¿por qué? O sea, que él ensayó a liarse con la esencia misma de la ANR con los dirigentes más tradicionales. ¿Le fue mal a Macomanguín? No, no, no. O sea, no, ¿cómo le va a ir mal si ganó? Pero a razón a las elecciones. Pero billetera, mata galán, no, pasión. No, 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 no. Estructuras carentes de... No, 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 pero ¿por qué entonces, te pregunto, si esa es la intención? ¿Por qué, sin embargo, cuando fue candidato, cuando inició toda su carrera, se basó en dos dirigentes que son bien tradicionales? Me refiero a un Julio Velásquez, a un Calé Galadena... Porque uno tiene... O sea, a ver, mira, yo creo que... Yo creo que cualquier persona que entra en un proyecto, que puede ser de arquitectura, ingeniería, de medicina o de política, toma los instrumentos que tiene a disposición, ¿verdad? Ahora, vos tenés... O sea, lo que yo creo que hay que juzgar cuál es el proyecto autónomo, independientemente si yo me hablo de Luis o de Roberto, ¿verdad? Entonces, el proyecto autónomo... Y Horacio tiene un proyecto que es autónomo. Vos podés estar... No, o sea, que yo coincido plenamente contigo. No estoy de acuerdo, pero coincido plenamente contigo. No, pues por eso, vos podés estar de acuerdo o no, pero creo que objetivamente no se puede decir, este tipo no tiene un proyecto autónomo. Sí lo tiene. Pero lo que yo sí, en lo que no estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Es en que él se pueda sustentar políticamente sin el Partido Colorado. A ese punto quería... Entonces, lo que yo discuto contigo y te digo que te voy a ganar la discusión, ¿verdad? Pero no porque yo quiera ganarte, ni siquiera probablemente quiera tener la razón, pero es la realidad, sí. Yo creo que en este país todavía ningún presidente se sostiene sin el apoyo político de uno de los dos partidos tradicionales. 100% de acuerdo. Absolutamente. Pero yo quiero que ustedes acuerden... Ah, perdón, Roberto, una cosita y... Entonces, mirá, cuando vos decís que él quiere o el presidente es lo que debería, dijiste en ese entonces, ahora decís que quiere luego, pero vos decís debería deshacerse de todos los colorados, no es así. Él se deshace, no, 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 del Partido Colorado. Él se deshace del partido y ya no es más presidente. Julio de este año, Mina, acá ocurrió un fenómeno que creo que no nos podemos olvidar y es que Horacio Cárquez arrasó en las elecciones internas del Partido Colorado. No, 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 perdón, disculpame. A ver, a ver si estoy equivocado. ¿Cuántos votos tuvo el partido? Si hacemos rápidamente la comparación, mi querido, él tuvo que decirse porque sonaba muy bien. Horacio Cárquez que decía primero el país, después el partido. No, no, no. ¿Qué tiene que ver eso, Roberto? ¿Y cuál es la diferencia? 90.000 votos. Cuando que ellos decían 350.000, la diferencia. ¿Cuántos miembros de la Junta tiene hoy Horacio? Perdió Asunción, perdió Encarnación. Pero Santi, perdón, no, perdón, perdón, yo creo que estamos haciendo una lectura totalmente distinta a las elecciones, o sea, a ver, evidentemente, no, sí, pero escúchame, a ver, perdón, Santi y Roberto, ¿cuántos miembros de la Junta de Gobierno va a tener Horacio Cárquez en marzo? Marzo ahora, cuando asuma. Sí, más, mayoría, mayoría. ¿Cuánto? Hay mayoría, pero por... No, más de dos tercios, chico. No, más de dos tercios no tiene. Por favor. Dos y cuatrocientos mil. Marzo, ¿dónde te apuesto? Ahora te apuesto. ¿Cuánto crees que te apuesto? ¿Qué? ¿Cuánto crees que te apueste que en marzo jamás Horacio Cárquez va a tener los dos tercios? Pero si ya tiene. No tiene. Pero claro que tiene. Tiene solamente hasta tú, hasta diciembre. Hasta no, diciembre fueron las municipales. En diciembre. ¿Verdad? Diciembre fueron las municipales. Sí. La lógica es la política, es la matemática. Que puedo asegurar. 15 de noviembre, 15 de noviembre. Y la gente que forma parte de la Junta de Gobierno, no toda esa gente le va a responder a Horacio Cárquez después de marzo. Pero te apuesto lo que quieras. ¡Pausa! ¿Qué pasa? Estás absolutamente equivocado. Yo de Partido Morado siento bastante más que vos. Nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria en San Bernardino, ciudad tradicional del verano. Residencial Sol de San Bernardino. Todos se ríen acá. Lotes en cuotas a metros de la avenida Guillermo Nauman. Como en centros comerciales, recreativos y turísticos de la zona. Especial para casas de fin de semana o inversión. Para más información, llama al 443600 o visita la fanpage La Loteadora Inmobiliaria S.A. Bueno, y hay un lugar donde comprar te va a encantar. Ingresa a www.contimarket.com y descubrí las mejores ofertas al mejor precio y desde donde quieras. Contimarket es .com, un servicio del Banco Continental. ¿Querés tener la piel suave, terza, linda y radiante? Sabés que el colágeno es fundamental para la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones. Llegó a Paraguay el colágeno GNC. GNC. Número uno en Estados Unidos. Tenés que tomar Woman Colágeno porque en su fórmula única también tiene ácido hialurónico y vitamina C que ayudan a recuperar rápidamente y a mantener la piel hermosa, flexible y radiante. Enseguida vas a notar los defectos de Woman Colágeno. Ahí está GNC. GNC. Bueno, y las fiestas son más que solo la época de los regalos porque nos unen a los que más queremos. Y porque para Tigo sos importante, quieres celebrarlos cada año contigo con la compra de cada paquete de internet desde 1500 guaraníes. Disfruta de 100 megas extras de regalos y tenés el plan de internet y recibís 500 megas extras de regalos. Envía sin costo la palabra regalo al 321 y felices fiestas. En Tigo, el Centro Sos Blas. Pausa y enseguida volvemos. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul. Se quita su camisita y su brevedad de azul. Su, 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 también contado. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Reblon, esmaltes de uñas, el poder del color. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la cooperativa universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar dos autos. Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Las fiestas son el regalo que nos conecta. Y nosotros queremos celebrarla contigo. Comprando uno de los smartphones Samsung en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Enterate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro, sos vos. En Tigo, el centro, sos vos. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Farmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de mil paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Farmacenter es una marca de Ojaiju, Paraguay. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. ContiMarket.com Lo que quieras, cuando quieras. ContiMarket.com Fácil, seguro y todo para vos. ContiMarket.com Ingresa a ContiMarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. ContiMarket.com Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Cuando nace un bebé, nace la necesidad. Pacholí Bebé. Jabón líquido. Limpia y perfuma las prendas, dejándolas tan suaves como tu hijo las necesita. Pacholí Bebé es hipoalergénico. Cuida la piel sensible de tus chicos. Pacholí. Limpia y perfuma las prendas delicadas. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisiaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondae. Próximo a la zona de influencia del futuro. Segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote. O llamando al 500-395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Misionarios encarnicenos confiados en el potencial de la región. Unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica. Poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa. Con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo. Con profesionales idóneos. Ofreciendo productos y servicios bancarios. Con ventajas en agronegocios. Financiamiento de viviendas. Y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales. Son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El primero de octubre. Lo celebramos todos. Siempre creciendo con la gente. En Yosep, vive la experiencia. Barcos y Rodados presenta su nueva NAFTA. Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad. Que mejoran el desempeño. Prolongando la vida útil del motor. Renová tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados. Ya está en tu camino. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, lo mejor, lo mejor para tus fiestas, recepciones y todas las reuniones que tengas en Confitería El Molino. Dirección España, Casi Brasil. Teléfono 021-021-2253-51-021-2040-31. Y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y para despedir este 2015, Farmacenter vuelve con su súper promoción. Este jueves, todo lo que sea, tus remedios, perfumes, cremas, regalos, etc. Este martes, a mañana, martes 29. Mañana, martes 29 de diciembre, Farmacenter te regala descuentos del 30% en todo lo que hay en sus sucursales. Promo válida, con pago en efectivo, cheque o tarjeta de débito. Apurate, porque esto es solo mañana, martes 29 de diciembre. Hace tus pedidos también, si no, podés ir al Delivery, verá, al 021-438-8000. O al asterisco 4388 desde tu celular. No te pierdas esta súper promoción en Farmacenter. Bueno, muchas cosas quería hablar con ustedes, sobre todo esto de Cartes & Company. Entonces vamos a hacer una cuestión rapidita. Si ustedes tuvieran que ponerle una nota al gobierno de Cartes en este año, o en lo que va de estos dos años, digamos. Mira, un punto importante nomás, antes de pasar a otro tema, a lo que hablaba hace rato Enrique y también. Cuando dijeron, vamos a votarle a Oscar. Entonces dijeron, sí, yo le voy a votar, yo le voy a votar. Yo lo conozco a él desde la cuna, viéndolo en los noticieros. Ahora, en la arena política, lo le conozco ahora. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que se está perdiendo credibilidad en los políticos. ¿Dónde están ellos ahora? O sea, no existe esa figura. Lo político ahora no tiene ninguna credibilidad. Lo ha tenido Mario Ferreiro ahí, que se lo conoce más en televisión que en la carrera política. Es otra arena. Ahora, habla de algo importante también vos. ¿La estructura te va a permitir estar ahí? Sí, yo creo que la estructura necesita esa clase de gente. Claro, totalmente. Ahora, el problema está cuando meten la mano en la lata nomás. Claro, así es. Después se va a justipreciar la gestión también. Ferreiro es el punta de lanza. No, ya fue Lugo. Ya fue Lugo. Cartes, Filizola. A Lugo le fue muy mal. Hubo, no, porque ya es que mucha gente quiere que vuelva. Yo no creo que a Fernando le haya caído mal en términos de administración. Le fue mal en términos políticos. O sea, que podemos animarnos entonces. Los upsiders. Pueden animarse, pueden animarse. Ok, gracias. Parece que fallaste. Parece que fallaste. Eh, sí, creo que hay. Esperá. Yo quiero... Gobernador. Yo quiero seguir, Mina, haciendo rara de televisión por un buen tiempo. No, por favor. Por un buen tiempo. Todos están acá. Con tiempo limitado. Fecha de vencimiento. No, atendé. Y le voy a decir un brindis a Roberto un ratito. Roberto, mientras vos no te afilias al Partido Liberal, sonaste, loco. Nunca vas a ser gobernador. ¡Ah, por favor! Bueno, atentí. Una nota rapidito y por qué le ponen esa nota al gobierno de Carte. Óscar Acosta, la nota del 1 al 10. Ah, del 1 al 10, no al 5. Porque no al 5, no. Yo soy trincón de la vida. Yo tengo que asumir, tengo 56 años. A mí en el colegio y la primaria era del 1 al 6. ¿Del 1 al...? Del 1 al 10, perdón. Al 6 le va bien. Yo le pondría un 6. Un 6, ¿por qué? Sí. Hay muchas cosas que están avanzando. Todo es muy lento. Y además, es probable que él haya, de algún modo, impedido que se lograran acuerdos políticos más importantes que pudo haberlo hecho realmente. Solamente por eso. Y por el lado político, no por el lado de la administración, me parece que hay realmente ganas de hacerlo por lo que escucho, por lo que me cuentan. No ellos, sino algunos que trabajan y ven cómo se está conduciendo el tema. Él mismo lo dijo en estos días, creo que dice, uno hace de 100, hace 50, pero prevalece lo que los 40 que restan te están pidiendo, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente alcanza. Y tiene que ser así, tampoco hay que dejar de ignorar los 40. No porque hayas hecho 60, tenés que olvidarte de los 40. 40 es tu obligación. Y esos gritos se escuchan más de repente. Porque de repente la gente también te dice, pues es que es lo que tiene que hacer. Y de eso se trata. 6. Luis, yo vos sabés que también le daría un 6. Yo creo que la administración de Cártes tiene un lado desconocido, que es el esfuerzo tremendo que están haciendo por corregir la administración pública. El aparato público es un desastre. Ordenar eso supone un trabajo titánico, silencioso. Creo que hay un equipo de Cártes que está haciendo ese esfuerzo, que no va a tener resultado inmediato y que no va a tener resultado político también. Ahora, lo que le jodió y mucho, creo que Cártes metió la pata en términos políticos y mal. Y vos sabés que, y tengo que decir esto, porque como no va a seguir la polémica, coincido en parte con Enrique. Yo creo que Cártes se jugó con la vieja estructura del partido en estas elecciones municipales. Hizo el discursito que no le gusta, pero lo hizo. Hizo, le movió el pañuelito y le fue para la mierda. Yo creo que Cártes va a volver otra vez a lo que hizo antes cuando ganó las elecciones. Él no era el colorado, él era el outsider. Y creo que va a jugar otra vez a eso, a armar una estructura, a gobernar. Tiene problemas serios, él de empatía con la gente. Él es un problema. Cártes es una cosa pesadísima para poder manejar en términos políticos. Pero en general, creo que la administración pública va a tener resultados. Yo le pondría un 6 también. Santiago. Yo voy a mirarlo desde sus promesas. Y si miro a Cártes, no desde la perspectiva macro, y miro solamente desde sus promesas, desde lo que él, en el momento en el que asumió, dijo, yo voy a hacer esto. Yo creo que podría ser generoso si le doy un 5. Pero le doy un 4, Mina, porque seguimos teniendo a dos personas secuestradas. Además de los secuestros, seguimos teniendo rutas que no están terminadas y paradas. Perdió un año. El año pasado habíamos hablado de un año que se había perdido plenamente en términos de obras públicas. Este año, todas, todas las rutas están con algún tipo de atraso. Y si miro en términos de funcionariado público, sigo viendo a los 275 mil que siguen llevando gran parte de toda la inversión del Estado, más del 85%, y no veo una política de cambio ya llegando a un tiempo importante de su gobierno. Lo que se involucró en política me parece sumamente perjudicial para todo el proceso que él llevó. Yo coincido con Luis, él hubiera mantenido siempre esa distancia y le iba a ir a esta altura mucho mejor porque ella iba a poder desprenderse de esa sombra que mucho tiempo ancló al país. Yo, en base a sus promesas, yo le doy un 4. ¿Vargas Peña? Bueno, a ver, iba a anotar, pero se me va a... A ver, yo soy muy crítico, Horacio, en la falta de radicalidad en el tema de la administración pública. Yo creo que el presidente pecó de ingenuo al ser tan moderado con los cambios que había que hacer porque ese grupo al que había que tocar jamás le iba a ser fiel a él y no lo va a hacer hasta el final del periodo. Es decir, Horacio, yo creo que perdió la oportunidad de ser radical en una cosa que el país pedía y no lo fue. Entonces, ese es para mí un problema. ¿Radical en qué? En el sentido que acá había que hacer una reestructuración drástica de la función pública. O sea, despedir a mucha gente. Despedir a mucha gente. No se hizo. Y bueno, está él con ese problema. Lo está haciendo los términos que señaló Luis, yo coincido con ese diagnóstico, pero le falta radicalidad. Y el problema está en que esos tipos nunca le van a agradecer la falta de radicalidad. Yo le dije eso, Horacio. Estos tipos nunca van a estar contigo. O sea, nunca. Porque vos sos otra cosa. Y ellos nunca van a estar contigo. Entonces, al cohete sos bueno con ellos. Y lo segundo, yo creo, en cambio, que sí hay un esfuerzo administrativo importante para tratar de enderezar las cosas. Y por consecuencia coincidiría en que iría con un 6. ¿Con un 6? Sí. Un poquito más optimista. Iría por el 7. ¿Por qué? Porque creo que primero para hacer un análisis del 1 al 10 falta mucho todavía por hacer. Y se entiende que 5 años es poco. Y más aún en la administración pública. Sí se apostó por transparentar principalmente a las instituciones públicas. Hoy día haces un clic, tenés el salario de todos. También se pudo también conocer a muchos de los planilleros que hoy día también todos sabemos que está en la lista. Existen muchas exigencias. Sabemos que el principal controlador es la sociedad. Obviamente nadie va a aplaudir lo que es tu trabajo. O sea, nadie va a decir, muy bien, pero hey, tranquilo, es tu trabajo. O sea, ¿por qué aplaudir? Mejor criticar que eso hace también de que ellos se mantengan despiertos en esto es lo que falta. Está bien, esto es lo que estamos haciendo, pero esto es lo que falta. En materia de obras, también puedo decir de que en lo que a mí me corresponde, como estoy desde un canal estatal, nosotros nos nutrimos de las noticias que nos brindan las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué hace eso? Que podamos conocer un poquito más los problemas que existen en la administración pública y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que falta. Ahora, sabemos que existe una burocracia tremenda y es cierto lo que hablaba de la estructura. Si vas a tirar la estructura por abajo, empezás de cero, pero ¿con quién? ¿Cómo haces? Los técnicos es importante también, por sobre todo, que no están administrando gente que, digamos, de cierta afinidad política, sino que más bien tuvo una formación más técnica y que, por sobre todo, puede hablar convencido de lo que hoy día está haciendo y para el cargo que está representando. Es por eso que yo creo que le daría un 7. ¿Roberto? Yo quisiera quedarme con aquel Horacio Cartes de la fría mañana del 15 de agosto del año 2013. Ese era el discurso que generaba en mí, francamente, una apreciación de que él estaba dedicado a esa tarea de estadista. Llegó a través del Partido Colorado. Difícilmente a uno le convenza a Horacio en ese rol del pañuelo rojo. De repente, con una remera de libertad, como que llegaría mal. A él no le veo como un actor contalante partidario. Se desgastó de una manera innecesaria al meterse en unas internas donde él no jugaba ningún partido. Él tenía que observar desde afuera y sencillamente las dos novias pelearse por el novio que era él y al final llevar de la mano al altar a quien ganaba. Ahora, estimo que él aprendió de ese error garrafal que lo erosionó, pero rotundamente, sin promediar aún su mandato. Está a tiempo de reencauzar. Lo que él sabe es jugar con ese equipo técnico, con su famosa selección nacional. Los resultados virtualmente creo que le van a ir acompañando. Hay mucha plata en juego en cuanto a infraestructura. Estamos hablando del orden de los 1.200 millones de aquí a los siguientes meses. Entonces, Horacio está a tiempo de terminar bien su mandato. Yo le doy un 6, el voto de confianza, pero obviamente que deje esa soberbia que si bien no lo hizo de una manera taxativa, demostró ciertos rasgos de que finalmente entendió el mensaje de un pueblo que como se diría en la lógica partidaria es muy sabia, sabe castigar, sabe utilizar ese dinero para marcar en contra y finalmente decirte aquí estamos. O sea que Horacio con un 6, pero puede seguir por un derrotero en donde demuestre que finalmente se lo votó por algo. Ganó lejos. Pero hoy por hoy está desgastado con posibilidades entonces de dar un golpe de timón. Tengo que ir a una breve pausa. Y luego de la pausa, obviamente volvemos también con el brindis, con los deseos de cada uno de ustedes. Pero antes de ir a la pausa, Jenny, tenemos el informe de un resumen de lo que fue este año en Red Guaraní. Así mismo, en este informe, el recuento de todo lo que vivimos a lo largo de estos 10 meses de lunes de Mina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Lo he visto en Mina en domingo que se edita en los días lunes, según escuché. ¿Querés ser presidente en 2018? En el corazón íntimo, íntimo. Si el pueblo te pide, tu pueblo, digamos, a ver qué harías ahí. Si está asegurado el triunfo, pero con mucho gusto. ¡Ah, sólo está asegurado! ¿Serías nuevamente presidente de la República o jamás va de retro Satanás González Maggi? Tengo que elegir una primera dama, por la primera dama no quiere ni escuchar. Yo represento la autonomía del Partido Colorado, diputado. Vos nunca ibas a estar en este panel si no era impuesto por un sector y por el presidente de la República. ¿Te ofrecieron sexo a cambio de violante? ¿Algún senador? Y mujeres y hombres dijeron sí en algún momento. Pues dicen que en la farándula está el bandidaje. En la política es peor. ¿A novios, novios serios? 10. Sí. Pero y amigobios... Mira cómo se ríen todas allá atrás, no da gusto así. No, pero amigobios más de 20. No, no, Mina, no vamos a hablar de esos números, cambiamos el tema. ¿Te fue infiel otras veces? Ah, muchísimas veces. ¿Muchísimas veces? Sí, muchas veces. Perdoné muchas veces. ¿Sí? Sí. Arnaldo, ¿no te salió? A un corte, por favor. ¿Vos cuánto no lo tuviste? Claro, no. Dile también. Pero eso no sabía. Yo la verdad que perdí la cuenta. No, mentira. Paraguay tiene que despanalizar el aborto en casos de violación. Hay jueces que se juegan la vida por su independencia y que apuestan incluso con la propia pérdida de su profesión por defender a las víctimas. Lo peor que les puede pasar a cada uno de ustedes cuando salgan de aquí es pensar qué bien lo que le dijo el Papa a fulano, a sultano, a aquel otro. No podía estar en Paraguay sin estar con ustedes, sin estar en esta, su tierra. Con maravillosos recuerdos de una visita memorable. Traté de explicarle lo de los cocos y me dijo, sí, visto. Y vi también que todos esos maíces estaban atados. ¿No es una candidatura testimonial o quieren ganar la Sabanillo Ignacio? Eso es lo que quiero saber. Quiero que me conteste eso ahora. ¿Vos sabés muy bien que Horacio te gasta de su dinero para hacer compañía con el Diego o no? Es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Este es un gobierno de ricos para ricos. Supuestamente soy candidato a presidente de 2018. El vicepresidente elijo yo. ¿Quién dañás consumiendo marihuana, incluso comprando o el que te vende? Nosotros podemos legalizar la marihuana. Eso nos va a liquidar el ámbito de la estructura mafiosa. ¿Cómo pico crees que Cartes o Sara Cartes necesitan de esos medios para ganar plata? Si la plata él tiene de otro negocio. Eso es una moneda de, no sé, ni que a la ordenanza no le da eso a Cartes. ¿No es lo que te digo? Contradice a la ley, a la Constitución Nacional que garantiza la autonomía universitaria de la universidad. Ahí vamos a tocar un punto muy interesante. La famosa autonomía universitaria. Dame alternativa al mejoramiento del mercado municipal número 4. Dame alternativa a la construcción del edificio del IMAX. El mercado municipal número 4 lo está haciendo con fondo de Itaipú y hay que agradecer a Itaipú. ¿Pero qué experiencia? ¿De dónde va a quitar dinero, Mario? Vos no sabés, vos no conocés ese ambiente. Es difícil, hermano. ¿Y vos que no crees que ningún corregional de tuyo esté interesado en la elección de Cartes? Nadie, nadie va a comer. ¿Eh? Nadie. Si no entendés, no es mi problema. No, no, no te vayas a nombrar. No entendés, es que no entendés el problema. Está bien. Decí que sos opositor. El problema de tus soberanos. Estaban negociando ahí, estaban negociando darle a los colorados a la Contraloría. El problema es de los colorados. Y así como ustedes pactaban con Cartes, así como ustedes pactaban con Cartes. No pactamos nada con Cartes. Lo que pasa es que la mayoría de los ministros, y he dicho en varias ocasiones, le tienen miedo a Cartes. No hablan luego con él. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Este gobierno de Horacio no es de los gerentes, sino es del partido. Y hoy eso no se siente. Los colorados son los culpables de poner un presidente liberado. Y eso también registra la historia. Sí. Y si estás nervioso, Horacio Cartes, no te las agarres conmigo. Agarrate con tus dirigentes del partido. Vinieron los senadores. Problema los senadores de Marito. Si él no le trajo a toda su caterva de intendentes, gobernadores, y cada uno con su grupo, no es mi problema. Yo voy a hacerme respetar, si lo hice ante Stroessner, imagínate, ante Lino Oviedo, no me voy a hacer respetar por vos. Así es que, lamento tu desubicación, presidente de la República. Ay, me gustó ese. Cooperativa universitaria, ya entregó el primer Suzuki, pero puede seguir, obviamente, participando. Hay otro espectacular Suzuki Swift y otros miles de premios más. Enterate de las bases y condiciones en www.cu.co.pi o llamando al 61-70-000. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la cooperativa universitaria te invita a utilizar... ...sus servicios y ganar dos autos, Suzuki cero kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Lo más sexy, no creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí, maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de mil paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad, que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dohaegu Paraguay. Pacholí Bebé Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss, encontrará en las principales farmacias del país. Misionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios, con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El primero de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. ¡Gracias! 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 Las fiestas son el regalo que nos conecta Y nosotros queremos celebrarla contigo Comprando uno de los smartphones Huawei en promoción Tienes un segundo smartphone a mitad de precio Enterate cuáles son los smartphones en promoción Ingresando a www.tigo.com.py En Tigo, el centro, sos vos Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural Ideal para su residencia o casa de fin de semana Elegí hoy el lugar perfecto Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote O llamando al 500 395 La loteadora inmobiliaria Su inversión más segura en la vida Hay un lugar donde comprar te va a encantar Contimarket.com Lo que quieras cuando quieras Contimarket.com Fácil, seguro y todo para vos Contimarket.com Ingresá a Contimarket.com Y sorprendete con todo lo que podés encontrar Y comprar donde quieras Contimarket.com Un servicio del Banco Continental Donde comprar te va a encantar Las fiestas son el regalo que nos conecta Y nosotros queremos celebrarla contigo Comprando uno de los smartphones Samsung en promoción Tenés un segundo smartphone a mitad de precio Entérate cuáles son los smartphones en promoción Ingresando a www.tigo.com.py En Tigo, el centro, sos vos Bueno, encontrás todo en un solo lugar Ya sabes, Mateco, materiales de construcción Stock permanente desde el cimiento hasta el techo Mateco, la solución Cemento, varilla, cal, piedra, arena Alquiler de contenedores y mucho, mucho más Encontra todo en un solo lugar Avenida Madame Lynch Casio, se ve allá La teléfono, anotan Celular, ya Chin 021-501-700 Mateco Calidad y cantidad Garantizadas Barcos y rodados Que nos presentó Su nueva nafta Full 92 Aditivada Formulada con aditivos multifunción Que brindan mayor rendimiento y calidad Que mejora el desempeño Y a la vez prolonga la vida útil del motor Ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible Carga Full 92 Aditivada Y renova tu auto desde el tanque La nueva generación de naftas De barcos y rodados Ya está en tu camino Bueno y ya se nos refue el tiempo Te juro que me encantaría Seguir como mínimo una hora más Porque hay tantas cosas quedaron pendientes Me parece que vamos a hacer esto en la radio Después también Una cena de fin de año en la radio Verá que hay más tiempo Me encanta Están todos invitados Y aparte tienen las puertas abiertas a la radio Para cuando quieran Ir a trabajar en Radio Mil Trabajo obvio Trabajo significa Y a salud que trabajen los indignos y los enfermos Bueno Nunca me divertí tanto Hoy está encendida Hoy está muy encendida Champán las deja mi voz Bueno a ver Vamos a brindar Como les decía Si bien obviamente Yo sé que el país es importante para todos Porque es el lugar donde vivimos Pero quisieran hacer un brindis en lo personal O sea Un deseo en lo personal Que ustedes quieran para el 2016 O para su futuro No sé En lo profesional En lo amoroso Enamorarse Que se yo De lo que quieran A ver Brindamos por qué Luis En lo personal Bueno yo brindo porque mi nena ingresa a medicina Ay me encanta Está preparando con todo Sí Que pueda tener más tiempo con mi familia Con mi esposa y con mis nenas Y que tenga tiempo para seguir escribiendo Porque descubrí que es lo que realmente me apasiona Me encanta escribir Y me encanta que la gente lea Que le gusta lo que escribo Y poder lanzar otro libro Me encantaría Ay chinchín Un súper chinchín Por eso Tenemos que tomar para que eso se cumpla Oscar Acosta Hay que traer más champán Entonces Eh sí Está por acá Ya en la próxima Toda la pausa Pero era un trago corto Exacto No sé si somos ocho en la mesa En el fondo blanco Somos siete en la mesa Tanto lo quería Luis Gracias Enrique No va a entrar la nena Está asegurado por el fondo blanco De Enrique Oscar Por seguir teniendo salud y tiempo para amar a la mujer de mi vida ¿Quién es? ¿Quién es que le vamos a ver? En Chivarrio Muy bien Ah, muy bien Ese doble, doble trago Pero por qué preguntar No, no Porque hoy día hay que preguntar a todo el mundo Porque se precisa la información No es por nada No, hay que ser preciso Me encanta Hay que ser preciso Mejorar la risa Porque acá No, ¿por qué se ríe Luis? No Porque acá hay que ser concreto Objetivo Chin, chin Salud Enrique Vargas Peña Bueno Eh, a ver Por no robarle el programa a Mina No, no Eso No, no Eh Salud Y dinero Salud y dinero Así nomás Así nomás Muy bien Chin, chin Salud Corto y simple Y el amor te faltó Pero yo voy a completar Santi Yo brindo Por el trabajo Sobre todo En medio de todo este movimiento Que se está dando en general En medios de comunicación Me parece que Grandes beneficiados también Somos los que vivimos De esto finalmente Así que por el trabajo Y por la salud Y el tiempo de compartir Con la familia Salud por eso Y por los sueños de Mina Que no se pueden decir al aire No se pueden decir al aire Pero que hablamos en la pausa Muy bien Me gustó eso Un sueño erótico Un punto blanco Un punto blanco por eso por favor Eso puede ser un bestseller Ya que te guste escribir ¿Roberto? Bueno Yo brindo por la nena En camino con Yolanda Mentira No, bueno Me estás jodiendo No, no, no Yo es lo que quiero Para el domingo Ah Muy bien Que venga Es un triple brindis Para que se sumen A mi hija Leila A mi hijo Pablo Y a mi hijo Maxi ¿Sí? Salud Muy bien Chin, 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 chin Que se cumpla Ahora te toca Ahora tú Bueno Lo mío va por la salud de la familia Por sobre todo en este trabajo Te cuento algo Mila Sí Hace unos años atrás Yo había llegado hasta la radio Que queda a tres cuadras de mi casa Radio Mil Y no recuerdo con quien habla Creo que era una de las productoras Le dije Eh, quiero saber si puedo trabajar acá Que el famoso Puedo preparar el café El té, el té, lo que sea Consigue trabajo en la radio Y que claro, totalmente Para el año que viene Bueno Y entonces ¿Qué pasa? Que ahora resulta ser de que Soy invitado Claro, estoy como invitado Y cosa que antes Ni me pasaba por la casa No, no, no Está todavía a tres cuadras de mi casa No, no, no Donde estaba una leyente de fuiste No, claro Porque estoy a tres cuadras Bueno, y da la casualidad De que hoy día estoy compartiendo Acá en esta mesa Y también Eh, por la salud Ya dije Eh, por el trabajo Mi mamá que ahora está compartiendo Con nosotros Era una de las tantas paraguayas Por sobre todo Mujer guerrera Que fue también a España Trabajar Hoy día vino para pasar la fiesta Va a estar Eh, nuevamente viajando Aquí a unos meses Eh, por la salud de ella también Eh, de mi hermano Mi papá Por sobre todo la familia Y un proyecto también Que es de los dulces de Katia Que me da un saludo Y sí Los dulces de Katia Es un proyecto que estamos también Y ya sabe esa persona Y ya la vamos todo Muy bien Salud por los matapocas También Bueno, la verdad Eh, salud, dinero y amor Porque yo siempre digo que De verdad La salud en primer lugar Y yo siempre le pongo Es salud, amor y prosperidad Digo, ¿verdad? En vez del famoso salud Porque sin salud No hacemos nada Y sin el amor Que no sé por qué no incluiste Tampoco somos nada Si no tenemos amor No tenemos afecto En nuestras vidas De verdad no vale la pena Yo coincido Yo coincido Y la prosperidad Es importante obviamente Para poder realizarse En la vida Y quiero saber Porque estoy muy preocupada Por vos ¿Por qué no incluiste Lo del amor? No, yo ¿Estás enamorado o no? Eso quiero cerrar con eso ¿Estás enamorado o no, Enrique? No, ya lo dijo ¿No estás enamorado? No, no, no ¿Cómo no? ¿Tenés a alguien en perspectiva? Aunque sea Te voy a dejar un nombre Sí Sara Ah, muy bien Por Sara Y por su hermana Y por su hermana Tampoco la va a pasar Bueno, salud Feliz año para todos Bueno, les quiero hacer Un regalo a todos Fíjense que precioso Hermoso Lunes de mina Esto es de Reca Fabuloso Realmente un termo divino Uno para todos Súper nuestro Uno para todos Obviamente tienen que compartir Para aprender a compartir Oscar, te doy esta voz Van pasando Haciendo todo correr Para que veas que hay para todos Se me está quejando Acá el paraguas Por favor ¿En serio? Ay, qué bueno ¿Cómo era que le dio Una denominación más exótica La última Al coleman? Bueno, ahí está Muchísimas gracias En serio Por acompañarnos Siempre Gracias a todos Los compañeros Que trabajan Acá en Red Guaraní En serio Me he encontrado Con un grupo De compañeros Fabulosos Que hacen que Que todo sea posible A veces inclusive Con precariedad Y con dificultades Espero le ponen garra Y eso es muy Pero muy importante El cariño De todos los compañeros Sinceramente Les agradezco a todos De verdad Y a todos ustedes Que nos acompañan Los lunes y miércoles Obviamente con los lunes Volvemos en marzo También con los miércoles Así es que bueno Hacemos una pausa De enero y febrero Y nos volvemos A reencontrar En marzo Ahora sí Chao, chao Les quiero muchísimo ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos! La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima Su inversión más segura en la vida Pacholí Bebé Con calidad Inca Con los auspicios de Banco Itapúa 40 años Creciendo con la gente Joseph Coafer En tu cabello Comienza tu belleza Mateco Materiales de construcción Calidad Y cantidad garantizada Nissan NP300 Frontier Lista para lo que sea Thermagloss Un hábito para que tu piel Muestre lo mejor de vos GNC Vivi Bien Universal Import La casa de la Navidad ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! Gracias.